...que existan plazas suficientes y ya no ofrecerle. Vale. Luego la reforma educativa... Ah... ...haz brake. ...y tuve veramente una lima del portico... ...y tuve. ...y tuve tae ti reg ее, forte. Gracias. 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 ¿Cómo? ¡Sale, es un tutorial de... De... A ver, sí, pero... ¿Qué no güey? Me preguntó ella antes y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Te duele la cabeza? Pues ya sé lo que me pasa, eh. Lo que me pasa es que tengo traumas. Encima, encima, ¿qué sé lo que me pasa? No mucha gente lo sabe, ¿eh? ¿Ah? Yo también lo hago. Kelly, mira, te voy a regalar un panqueque de huevo de lleno y una pizza de hongos porque te gusta. A tope, ¿verdad? Flipa el agua. Es que claro, si me meto a la FP básica, lo malo que tiene es que, imagínate, ponte en el supuesto de que, vale, llego, hago la FP, apruebo la esta y todo el puto rollo, ¿no? O sea. Es que por el siguiente año voy a tener que volver a hacer lo mismo. Bueno, claro. Y lo peor es que una vez terminada la ESO, o sea, la FP no me va claro, no me dan el título de la ESO, no es como en la básica. Entonces seguiría necesitando tener el título de la... Es que es una puta liada. Y claro, pese a las condiciones mentales en las que estoy, pues como que... Quien se explota un grano, ¿sabes? Digamos que tengo una pistola en la nuca que está diciendo no te sientas presionada. Y es como no, yo no me siento para nada presionada. Pero tengo una pistola en mi nuca. Aquí sí que, por desgracia, no puedo ayudarlo en nada. No, porque tampoco es que haya mucho. Es que, ¿qué más me queda? Gastarme 5.000 pavos para hacer unas pruebas... Es que no. Y que somos dos personas totalmente... ...distintas en ese aspecto. No, lo haré con... ...con mi psicóloga para ver que me dice porque, claro, con los problemas que tengo de concentración, de estudiar y tal... ...pues quizás se pueda hacer algo, ¿sabes? ¿Tienes alguna idea que nos ayudara a encontrarla? Quizás, yo qué sé, pueda... ...solicitar algún tipo de ayuda de estudio o de tal... Just, déjame grabar algunas oficinas y luego podemos ir de manera rápida. A ver, pues sí. Ojalá escuchar de nosotros de pronto que aprendamos algo. Ojalá escuchar de pronto que aprendamos algo. Ojalá escuchar de pronto que aprendamos algo. Porque yo ya estoy hasta la verga. Porque yo ya estoy hasta la verga. ¡Estoy listo! Bueno, vamos. A ver, primero voy a comer. O sea, que luego ya me pongo a mirar. Ah, ¿también no has comido? No. Coño. Eh. Eh. Sí. Por cierto. ¿Qué? Se supone... Ajá. Que la historia ya contiene 600 palabras. ¡Olé! 641, para ser exactos. ¡Olé! Y creo que no tiene muchos saltos en el tiempo. Bueno. A ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Ves? ¿Ves? ¿No te pareces igual que yo? ¿Ves? ¿Ves? No te pareces igual que yo. Si pudieras ayudarte. Ella está en sus 20 años, con cabello corto y blando. No puedo ayudar, estoy miedo. No he visto ningún... Eso es un maldito. Si yo fuera tú, voy a salir de aquí lo pronto posible. Hay zombies en la isla. Bueno... Así que voy a ir, si quieres quedarte segura. ¿Quién soy? ¿Por qué? Soy el único y solo... ¿El poeta? ¿Qué es este mundo del zombie infestido caótico? Si no es un poema de deconstrucción postmodernista? Y es mejor que lo inmortalizan en versos que un poema de postmodernista como yo. Suena como un maldito. Cada zombie es una línea en ese poema. Una parte de una satire sobre la granidad y la dignidad. Y... Tú deberías salir. Decentes personas como tú no pueden coexisten con el deconstrucción. ¿Y por qué sigo? Porque... ¿Quieres saber lo que hace decente? No es demasiado pura. Eso es lo que necesita. Si eres demasiado pura, no eres decente. Y gente decente no tiene esa tinta. ¿Qué? Estás hablando completamente no... ¿Ah? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué he pedido? Y abril claro, en donde he venido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Qué ¡Suscríbete al canal! 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 escuchando a alguien con múltiple personalidad y de repente es que la comida está rica no, no, ok, ok madre mía Holy, whatever you do don't ¿Quién eres? ¿Y quién es ese otro chico? El chico sin el esquema Parece que tú estás en una boda Con un amigo malo que tienes que encontrar ¿Por qué me bailas hablando? ¿Eso es una rima? ¿Y quién es ese otro chico? Soy Vincent, ese fue mi hermano Espero que eso es todo lo que necesitas saber ¿Sabes algo que me encanta de este juego? ¿Qué? Las putas animaciones ¿Es que está muy curado todo? Es como todo, todo compacta, todo tiene sentido Desde que deberías preguntar, no debería mentir I am he and he is I I am he and he is I I am he and he is I As a kid I was driven away I roamed the streets just like a stray And thankfully I found my bro who cared for me And helped me grow My life was good and now I'm strong It's a shame my bro has gone so wrong Esser came to the island in search of kin But suffered For my brother's sin Perhaps he envied what she once had Pero eso no es la causa de ser tan malo. ¿Quieres que me diera los rimes la boda? Lo siento, hermano. No estoy en mute. Si hubiera sabido que no les importara, solo les había dado la risa. De todas formas, mi hermano ha estado malo durante un tiempo, así que estamos escondiendo en esta isla. ¡No! ¡No! ¿Ah? Yo, cada vez que alguien parece que me esté gimiendo, cada cinco segundos, me pongo tenso. Me pongo tenso. Digo, ¡Pero para! ¿Se te pone tenso? Si no, me pone muy tenso, pero de mala hostia. O sea, me pone tenso de que me enfada. Es en plan, pero ¿Quieres parar? No me gimas. Por favor. ¿Por qué lo haces? Por favor, para. Ya. Mira, en el último juego que me pasó... ¿Vale? Es que no suelo jugar muchos juegos asiáticos. Por esto mismo, porque tengo un montón de cositas normalmente que... Que me dan mucho puto asco, porque básicamente son cosas de Japón y a mí personalmente me dan asco. ¿Vale? Y... Fue con... No me acuerdo ni el nombre, tío. Pero podía poner el audio en inglés y en japonés. No, y en coreano también podía. Y... Me dijeron... Me dijeron... Ponlo en japonés. Y yo... Vale. Empecé a escuchar y dije... ¿Pero por qué cada vez que salta jime? Cada vez que habla jime. ¿Por qué cada vez que hace cualquier cosa jime? Fin. En plan, macho, que parece que tenga un dildo ahí metido todo el día. O sea... Para. Para. No... 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 Ya. Claro, luego escuché en inglés y dije... ¿Ves? Así, sí. O sea, cuando le duele, duele. Cuando le gusta, le gusta. Y cuando salta, pues... Hace un sonido de... De que le cuesta. Le hace... No, no. Pero un... No, un... ¿Qué dices, tío? ¿Qué te pasa? ¿Por qué... ¿Por qué me jimes? En plan... Para. Le pone nervioso que le jima. Joder, dicho así... Escuchado por otra persona... Entiendo que... La conversación fuera del contexto... Tiene que haber sido la polla, eh. No puedo más lidiar con este ridículo gestor. Por favor, te pregunto, ven, ayúdame a salvar a Esther. Es entendible. O sea, no a todo el mundo le gusta que le jiman en la oreja. Bueno, depende del contexto. No, ya está. Ya, ya. No, pero... Es verdad. Es verdad. Es que es en plan... Ya... Ya, por favor. Quiero jugar. Y encima yo soy de los que... Si hay voces, escucha las voces. Y si es texto, lee todo. ¿Sabes? Entonces, claro. Ya. Que... Si estás en un idioma que... 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 No entiendo. Véase el japonés. Pues me pongo a leer. Pero claro, si estoy leyendo... Y dice... Mientras estoy hablando... Escuchando las voces así todo el rato. Es como... Es en plan... Es en plan... ¿Estás hablando... De que el mundo se está yendo a la mierda? Mientras... Te estás... Haciendo... Dedos? Chica. Por favor. ¿Qué decís de droga? No, le estoy explicando por qué no juego juegos japoneses. ¿Por qué? Porque le da cosa que le giman al oído. Porque... No le da cosa de excitado. Me enfada. Hay un clip. Hay un clip. En mi canal. Que no es broma. Cagándome en la putísima madre. De quien coño crease. No me acuerdo qué juego. Porque parece... Que una mujer solamente sepa gemir para ellos. Básicamente. Básicamente. De hecho... Por eso siempre... Me niego. A poner... Pero ningún juego. Ning...